¡Hola! Soy Bordgorz Puaq y esto es... ¡Wadrigistán! ¡Putas moscas! La República de Wadrigistán es un país ubicado entre Ucrania y Bielorrusia. Pasaré unos días con Bord y Vladimir, que residen en la capital, para saber cómo es la vida en esta zona de Europa. ¿Qué pasa, Bordgorz Puaq? Mira por favor afuera qué tiempo hace. Vale. Bueno, parece que hace un poco de fresco. Pues si aquí estamos encendamos el calentador. ¿Qué te apetece hacer hoy? Me apetece cazar retucanes tirándoles framfurs en la cabeza. ¿Y a ti qué te apetece? ¿A mí? ¿A mí solo me apetece ahora mismo apagar? ¿Qué soleis hacer en un día normal? ¿Dónde está Mikhail Eshnikov? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Pero dónde está? Ahí está la cuestión, que no tengo ni puta idea. ¡Bladimir! ¡A comer! Telepizza, ¿qué desea? ¡En Texas! ¡Bladimir! No tenemos dinero ni para una magdalena. Solo para la funda. ¡Qué mierda! Si tuviera dinero, me ha río un viaje a Japón. A Japón para aquí. Yo directamente me cogería un cohete espacial y me iría a Júpiter. Cuanto más lejos de Europa, mejor. ¿Júpiter? Pero... ¿Y cómo lo sobrevivirías? Pues... Me alimentaría a base de piedras. Seguro que las piedras tienen algún nutriente que nosotros desconocemos. Pero... ¿Júpiter es un planeta de gas? Eh... Bueno... Pues absorbería gas. Ya ves tú qué problema. Bueno, pues si consigues sobrevivir... Me llamas desde tu casa. ¡Teléfono! ¡Te estás cachoteando! Sí, hay que reconocer que en estos momentos... Pues estamos tiesos. Momentos tan terrágicos como este... Siempre me acuerdo de mis tiempos de estudiante. De Cagworth. El colegio de mierda y porquería. Fueron unos años maravillosos. ¡Mueno! 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 Pero si sois vosotros... ¿Qué querréis? ¡Ah! ¡Sí! Es que en este tiempo de crisis se pasa muy mal. He tenido que robar un Goya, mira. Pero... Si... Eso no es un Goya. ¡Cállate! Sí que es un Goya. Dime, Vladimir. ¿Te consideras un maniático? ¿Yo? En absoluto. ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero hacerlo! ¡Te pongas como te pongas! Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gasilla! ¡El problema es gasilla! ¡Gasilla es un invento capitalista! ¡El gobierno lo ha inventado para controlar nuestras mentes! ¡Es que no lo puedes! ¡No puedes estar tan ciego! ¿Qué quieres decir que estás cómodo ahí? ¿No quieres sentarte en una silla, tío? ¡Ya sabes lo que opino sobre las sillas! ¡No quiero sentarme en una! ¡Aquí estoy muy bien! Bueno, bueno. Como quieras. Bueno, ahora tendrán que venirse con nosotros. ¿Pero por qué? Ah... Bueno, por circunstancias. Hemos de estar unos días viviendo en casa de... El chavo. Bueno. Gracias por dejarnos tu casa. ¡No pasa nada, brother! ¿Para eso estamos los hermanos comunistas? Claro. Es que en día nuestra estamos teniendo... Algunos inconvenientes. No pasa nada. De todas formas yo me iba a ir a Cuba unos días. Te dejo Cuba libre. Pero si Cuba ya es un país libre. No, no, no. Que te dejo Cuba libre. ¡Ah, eso! ¡Ah, perfecto! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío! ¡He encontrado un Magikarpet! ¡Ah, sí! ¡Anda! ¡En el Lago de los Tarrados estaba! ¡Qué bien! ¡A la olla! ¡Pero no, 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 no! ¿Pero por qué no? Lo quiero como mascota. Yo el otro día estaba escuchando palomites de maíz en mi coche tranquilamente mientras volvía a casa. Cuando llegué, él estaba ahí mirándome fijamente. Y yo, claro, yo estaba acojonado. Me girré un momento. Y en eso que estoy así, miré dónde estaba. ¡Y no estaba! ¡Tío! ¡Esta coca es de alucine! Un 9 por Gorgpwag. Dime, la siguiente será mayor, menor o igual. Eh... Me la voy a jugar, te voy a decir mayor. Bueno, Port. Vas a tener que beber... 37 vasos. Pero... Pero, Vladimir, esto... Esto... No es un 8. Esto es un infinito. Porque, fíjate, podría ser un 6. Podría ser un 2. Pero... Pero no es un infinito de color rojo que... Beben. ¡Ya! Es un 15. O assuming que... ¡Ay 2. Bante, Fize! Vaya 2. Buenas tardes. Alemania. Oye, ¿y ese tío del sofá quién es? ¿Pensé que era amigo tuyo? Voy a mear. Necesito otra copa. Platanormal Activity. Experimenta el miedo. Estos americanos cada vez hacen más bodrios. ¿Qué opinan ustedes? Frente a esta pésima situación económica, lo que Vladimir ha pensado es robar un coche valorado en 13.000 guadaguigos que es equivalente a esta maceta. ¡Bord! ¡Bord! Tengo buenas noticias. ¿Sí? No he conseguido robar el coche porque, en cuanto forzé la puerta, me disparó un ganza llamas. Pero he conseguido otra cosa todavía más interesante. ¡Fíjate! ¡Un metapod! ¡Un metapod! ¡Sí, es un metapod! ¡Ya sabrás que tenemos que hacer ahora, ¿no? ¡Sí, sí lo sé! ¡Magicarp, ataca! ¡Metapod, ataca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tenemos un duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos joditos! ¡Gracias! ¡Gracias!